¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, primero vamos a empezar diciéndote que el Pum Sae es una combinación de dos palabras. El Pum, que significa movimiento, y el Sae, que es estilo, un estilo de movimiento. En él se vienen varias fuerzas, respiración, concentración, control, golpes, bloqueos y patadas. Ok. Esto son, usted me decía antes de entrar al aire, esto es una demostración también de formas, que es todo lo que puede hacer, que practica taekwondo en las diferentes formas de alógicabos, de movimiento, de defensa, de ataque, en fin, pero sin tener un contrincante. Así es, es una, es una, este, es un combate ficticio con personas, con varias personas, este, que no existen. Ok. Eso es el Pum Sae. Y ahí estuvo participando Kenneth, ¿verdad? Así es, Kenneth fue uno de los ganadores. Llevamos 10 niños, 8 medallas de oro, 2 de plata y participamos en exhibiciones. Llevamos el segundo lugar en un total de 11 medallas. Excelente. Mi estimado Kenneth, dicen que sos calladito, pero dime, sos campeón. Te felicito. Hablarnos, por favor. ¿Cuántos años tenés, Kenneth? Trece. Trece añitos. Comentame, ¿desde hace cuánto practicaste taekwondo? Hace dos años. Hace dos añitos. ¿Qué te instó a practicar taekwondo? ¿Por qué te metiste a practicar taekwondo? Pues muy entretenido y la forma. Es muy entretenido, ¿verdad? Y la forma. Y ahorita participaste. ¿Y cómo te fue? ¿Te sentías nervioso? ¿Estabas muy emocionado de poder participar? ¿Cómo fue esta actividad en la cual vos fuiste campeón? Fue muy alegre, emocionante. Ajá, qué bueno. ¿Y qué dice tu familia al verte que participaste en este tipo de torneo? Muy bien. ¿Se sienten felices y orgullosos? Sí. Ok. ¿Y tenés hermanitos? Dos hermanas. Dos hermanas. ¿Ellas también practican o solo vos practicas? Las dos practicas. ¿Y vos sos el mayor o sos el menor? El menor. Entonces, has visto el ejemplo de ellas, cómo practicas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo vas en el colegio? Dicen que estás en segundo año, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Y en qué te ha ayudado el taekwondo? ¿Cómo sentís que el taekwondo te ha ayudado en la parte académica? A desnudarme. Ok. Y... ¿Te concentras más en los estudios? Sí. Eso es muy bueno. Es parte de los beneficios. Ahí estamos. Ya este niño, obviamente, Kenneth se pone nervioso ante la cámara, pero ya lo van a ver en acción como es también un gran campeón. Comentanos, Johanna. Para los padres de familia que quieran involucrar a su hijo, la edad adecuada, ya me decías que no hay edad, obviamente. Cualquier edad puede ser la correcta. Pero, ¿a qué edad vos empezás a darle clase a los niños para que sean involucrados niños y niñas? Nosotros en nuestras escuelas los iniciamos desde los cinco años. Desde los cinco años. Ok. ¿Qué hace el taekwondo en los niños cuando empiezan a practicarlo desde temprana edad? No solo en el desarrollo físico, también en la parte emocional y en la parte mental. Comentanos. Bueno, ellos se desarrollan quitándose el miedo. Ok. Ellos llegan inseguros. Entonces, cuando están en la práctica y llegan un buen tiempo, ellos ya se sienten más seguros. Sienten confianza con los demás niños, con sus compañeros, con el profesor. Ya se desarrollan. Desarrollan fuerza, habilidades, más la motora gruesa. Entonces, la iniciación de esto, la mayoría lo inician pequeños porque es donde desarrollan más todas las habilidades que nosotros traemos. Así es la flexibilidad, el desplazamiento, la rapidez, la resistencia y ayuda bastante a este deporte a la resistencia del corazón, a los paliatos. Ok. Y en la parte mental, ¿cómo le ayuda a los niños? Porque los padres también ven cambios cuando su niño empieza a practicar un arte marcial. ¿Y en el colegio? Bueno, en lo mental ellos se desarrollan, en lo mental y emocional. Porque al sentirse más seguro con un deporte, en el colegio ellos ya empiezan a sentir más, este, ¿cómo te diría? Una, este, empiezan a, aparte de la seguridad, ellos empiezan a desarrollar la disciplina en el colegio, este, se ponen a poner más concentración en las clases. Oh, excelente. Y no solo ellos, le dio autoestima también y a la seguridad que tiene el niño y la niña. Nos trae una demostración, ¿verdad? Sí. Ahorita él va a ser la forma que participó en el evento de Punza. Esta se llama Tebu Samyam. Aquí, aquí, mi chico, ahí, ahí, enfrente a la cámara, ahí que todos terminen, por favor. Chariot. Chinye. Chumbi. Chisap. Todos los movimientos son de defensa, bloqueo, golpes y patatas. Me decían que el consejo va en base a la categoría y a la cinta del niño y la niña. Él es cinta ahorita a María Avanzada. Él está, la forma que él está haciendo es porque ahorita vamos a hacer examen y él va para verde. Ok. Esa es la que le toca a su grado. ¿Cada cuánto se hace este cambio de cinta? Para nosotros, depende de la escuela, nosotros lo hacemos cada cuatro meses. Ok. Excelente. Y ahí vemos que todos los niños empiezan, esto es parte de lo que ellos aprenden normalmente. Después esto lo emplean en un estilo de combate. Así es. Así es. ¿Dónde está ubicada la escuela? Nosotros estamos ubicados en el barrio El Riguero, de los talleres modernos, dos cuadras y media al este, a mano izquierda. Nos pueden encontrar también en Facebook, como Academia de Estudio Pineda, en Instagram, Twitter. Ok. ¿Y a partir de qué horas son las clases? Ah, las clases tenemos de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, lunes, miércoles y viernes y los sabatinos de 10 a 12. Ok. Excelente. Entonces, ¿vas a hacer otra demostración o es hora que le pide mostrar de la forma? Sí, esa es. Ok. Mi estimado Kenneth, muchas gracias, ¿oíste? Gracias por venir. Muy amable y te felicito por esa excelente participación que tuviste en este torneo, donde también fuiste campeón. Y a la escuela, ¡guau! Ocho medallas de oro, ¿verdad? Excelente. De 10 participantes. Qué bueno, para que miren la calidad. Ahí tienen entonces, aparecen en pantalla ahorita los números de la escuela y usted puede llamar para mayor información y también en las redes sociales, buscarlo y ahí conocer un poquito más acerca de esta escuela y llevar a sus niños para que practiquen más de taekwondo y se involucren en la práctica de un deporte o el arte marcial en este caso. Nos vamos a una pausa. Venimos con más. Gracias. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Gracias. 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 Gracias.